Los deportistas de Uni Magdalena siguen brillando en diferentes competencias a nivel internacional. Esta vez fue la estudiante del programa profesional en deportes, Evelis Aguilar Torres, quien se bañó en oro en el Campeonato de España de Atletismo en la modalidad de Eptatlón. Este logro es muy importante para mí porque la verdad es que hemos pasado, bueno todos estamos pasando por una situación bastante difícil por culpa de la pandemia que estamos atravesando a nivel mundial. Darle esa alegría a Colombia de que sí se puede a pesar de todas las dificultades que estamos pasando. Siento que es como algo muy importante en mi carrera deportiva, entonces esta marca es súper buena, entonces me deja muy 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 contenta. Evelis es la única deportista en superar por quinta oportunidad los 6.200 puntos en esta prueba, ubicándose en la sexta posición del ranking mundial de la temporada en curso. Pertenecer a la gran familia Uni Magdalena es muy importante para mí porque pues mi sueño es ser una gran profesional y pues esta universidad me permite serlo porque me brinda la oportunidad de estudiar y de entrenar al tiempo, dándome facilidades de estudio. Música 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 Música